Don Francisco, ex conductor de Sábado Gigante, reaparece de chofer de taxi. El famoso presentador de televisión famoso por el programa de televisión chileno Sábado Gigante, Mario Kreuzberg, mejor conocido como Don Francisco, se vio en el ojo del huracán, esto tras darse a conocer que se encontraba en bancarrota. Y es que tras estas revelaciones, se desataron miles de rumores que apuntan que Don Francisco se convirtió en un conductor de una famosa plataforma de servicio de taxi. Como era de esperarse, dicha noticia causó revuelo en redes, ya que miles de cibernautas se dijeron sorprendidos de que a pesar de su fama por el programa que tuvo tres temporadas y que su última transmisión fue en el 2015, este se haya quedado con fuertes problemas económicos. ¿Cómo fue que se dio a conocer que Don Francisco, conductor de Sábado Gigante, terminó de taxista? Cabe mencionar que dicha noticia se dio a conocer gracias a un video en el que el icónico conductor chileno apareció como chofer de una famosa aplicación de taxis. Sin embargo, todo apunta a que las acusaciones de que Don Francisco se encuentra atravesando por una crisis económica son falsas, por lo que a continuación te contamos lo que verdaderamente pasó. Y es que cabe mencionar que el mencionado video de Don Francisco en cuestión se trató de una broma realizada por el locutor Alberto Sardiñas y el famoso presentador nacido en Chile le siguió el juego asegurando que ya llevaba tres viajes. Yo pedí un Uber y su cara me es conocida, señor chofer. Todo comenzó cuando Alberto Sardiñas enfocó a Don Francisco, quien se encontraba conduciendo un auto por las calles de Miami y este siguiera el juego. Estoy haciendo Uber desde hoy, hoy empecé y este es mi tercer viaje, señaló el emblemático conductor. Asimismo, cabe resaltar que durante otro momento del videoclip, Alberto le preguntó a Don Francisco que cómo se sentía con su nuevo trabajo y este respondió que muy bien, presumiendo que hizo su viaje en la mitad de tiempo que tenía contemplado. Me siento muy bien, ya estamos llegando, demoramos 17 minutos en llegar. Normalmente este viaje duraría 45 minutos, claro que me vine a 90 millas, pero no importa, yo pago el ticket. Por último, pero no menos importante, Sardiñas aseguró que le dejaría una buena propina a su conductor y dejó en claro que todo fue una broma. No obstante, aseguró que si Don Francisco realmente se dedicara a trabajar como taxista de aplicación, sería el taxi más entretenido de Miami. Así que sí, entonces, mientras estuviera un tren de Verf際, le dejó en claro que la Goncal acepté. Aquí se viene una buena propina, muy buena, muy buena, muy buena. Pero no, 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 no. Yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita